Ya estamos en la zona de juego con el joven Octavio Zúñiga. Este sí jovenazo. El joven. No, tú también estás joven. Soy adulto mayor honorario. Perdón, pero a ver, vamos a presentar a nuestro invitado antes de estar en el cotorreo. Está con nosotros Enrique Guzmán Reyes, que es jefe del Departamento de Fomento al Deporte y Cultura Física en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, pues creo que lo que nos va a compartir entra muy bien en tu segmento, Octavio. Por eso aquí nos incluimos todos. Por eso me agregan. No, está muy bien. Enrique, qué gusto verte. Octavio, gracias. Enrique, gracias. A ver, pláticame de qué se trata de lo que vienes a anunciar. Mira, venimos presentando lo que es el programa de la evaluación de la capacidad funcional. Para hacer reconocer al público que la capacidad funcional es este potencial que tiene el ser humano, el cuerpo humano, para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Que vamos perdiendo si no hacemos activación física. Es correcto, es correcto. Y se va perdiendo por la inactividad y la mala alimentación. Los tornos que ya no se pueden agachar ni recoger el lápiz. Es correcto, sí. O el teléfono celular. Sí, no, no, no. Es una anécdota mía. Sí, pero... Y bueno, todo surge a raíz de esto, de los problemas que tenemos de obesidad y sobrepeso. Sabemos que el país es el número uno a nivel mundial de obesidad infantil y que nuestro estado está dentro de los primeros estados a nivel nacional. ¿Ahí sí estamos en primer lugar? Estamos cerca del primer lugar. ¿En serio? ¿Ya se convirtió en la obesidad infantil? Obesidad infantil. O sea, medida hasta menores de cuánto. De 5 a 11 años tenemos un 17.5% de la población infantil. Con un grado de obesidad. Con un grado de obesidad. ¿Y esto nos coloca en los primeros qué? En los primeros tres lugares. Se convierte en un tema de salud pública. Ahí está la nota. Está bastante grave, ¿no? Ahí está la nota. En los primeros tres lugares. ¿Y qué se va a hacer? Pues bueno, como parte de las políticas de educación y de salud de nuestro gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez, la Secretaría de Educación de Guanajuato, en colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, con DEVA, en el cual yo también soy el Secretario Ejecutivo de CONDEVA, a partir del 2013 lanzó lo que es este programa de elaboración de la capacidad funcional, en ese momento denominado Ponte al 100, el cual tiene como... ¿Pero en cuatro años no hemos logrado bajar nada? Se ha mejorado, se ha mejorado. Y de hecho, sí, la Ensanud recientemente salió el año pasado y menciona que hay una disminución no muy considerable, pero se está trabajando en este parque. ¿Se va a afinar el programa? ¿Se le van a meter más kilos? Estamos esperando que sí. De hecho, la intención es para el siguiente año nosotros, de los 90 centros escolares que tenemos, poder abarcar por lo menos 12 más. Es cuestión también de recursos. ¿Pero cuántos centros escolares hay? Muchos. Sí, son más de... A ver, ¿y el viejo tema de los maestros de Educación Física en cada escuela? Bueno, en la secundaria era más que en la primaria, ¿no? Así es. Y que luego el más gordito de la escuela era el maestro de Educación Física, ¿no? No era mi caso, que sí nos ponían las friegas, porque nos ponían a hacer tumble. Sí, a mí me tocó una... Pero el tema es que debería ser algo que formara parte del programa, ¿no? De hecho, precisamente, quienes nos apoyan a operar este programa son los docentes de Educación Física. Incluso lo hacemos a través de las 39 supervisiones de Educación Física que tenemos en el Estado. Y principalmente el objetivo de este programa es poder abatir estos índices de inactividad, porque realmente de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud, de que los niños en edades de 5 a 11 años realicen por lo menos 60 minutos de actividad física diaria, solamente el 17.2% de nuestra población hace actividad física. Entonces, la intención del programa es abatir la inactividad, la obesidad y sobrepeso. Si no confías en que lo hagan en su casa, pues la escuela puede ser un buen lugar. Están los niños en la escuela concentrados. Así es, los tenemos cautivos. ¿Es una hora al día? No. Son dos horas de Educación Física a la semana. Bueno, la recomendación es 60 minutos, una hora diaria. Los cinco días. Los siete días. Siete días. Así es. ¿Y cómo se le va a dar seguimiento? Porque luego se puede implementar, pero una cosa es que se implemente y otra cosa es que realmente los maestros lo estén realizando. ¿Cómo se le va a dar el seguimiento? ¿Hay manera de medir que sí se está haciendo esto? Sí. Mira, te platico en qué consiste el programa de la evaluación de la capacidad funcional. Esto se hace a través de una entrega de material. Se llama kit de evaluación. Se les entregan todas las herramientas a las escuelas. Se les da una capacitación del uso adecuado del protocolo de medición. Y ellos, con el apoyo del docente de Educación Física, padres de familia, supervisiones de Educación Física, y nosotros como Condema, como la parte coordinadora, se realizan las evaluaciones. Primero se miden a los niños. Se les manda a casa un cuestionario de hábitos de alimentación y de actividad física, donde los padres nos apoyan a llenar este formulario. Les preguntamos qué hacen de actividad física a sus niños y qué es lo que están consumiendo. Posteriormente, ya con la autorización del padre de familia, hacemos pequeños circuitos, pequeñas estaciones, con el apoyo de los educadores físicos y de los mismos padres de familia. En la primera estación, lo que hacemos es medir signos vitales. Le tomamos la oxigenación en la sangre, le tomamos la presión arterial, los medimos, los pesamos, tomamos lo que es el diámetro de la cintura, de la cadera, la longitud de brazo, y después de esto pasamos a la parte de las pruebas físicas. Hacemos pruebas de flexibilidad, de resistencia aeróbica, fuerza en brazos, en abdomen, en piernas. ¿Esto con niños de qué edades? Con niños de edades de 7 a 12 años. Pero el universo que se va a atacar en este momento todavía es... ¿Cuántos me dijiste? ¿90 escuelas? Tenemos 90... Ahorita son 90 escuelas, estamos por sumar dos escuelas más. La intención es ir sumando cada ciclo escolar más escuelas, porque el programa no es solamente desde un año. También la intención de este programa es que dure, por lo menos, de aquí hasta el 2020, para ver qué mejoras hubo desde el primer año que entraron los niños hasta que terminaron. Como plan piloto. Así es. Ya tiene tiempo... Pero todavía no está impactando masivamente, digamos. A nivel nacional, los 32 estados se están aplicando. Aquí en el estado, poco a poco, lo hemos estado implementando por la cuestión de que no contamos con una dirección de educación física que nos haría más fácil el trabajo y poder llegar a más gente. No se crean tantas dependencias que hay que proponer que se crea esa dirección. Sí, de hecho es sumar, ¿no? Sumar esfuerzos. Y bueno, ahorita, dentro de los resultados que tenemos, en estos cuatro años que llevamos, se han realizado 92 mil evaluaciones y sí ha habido una mejora de lo que hemos podido revisar. 92 mil. 92 mil. O sea, 92 mil niños. La mitad, porque se hacen dos evaluaciones. Se hace una inicial, se hace una final, para comparar cuáles. Tomando en cuenta que son, ¿qué? Como más de un millón de niños en el... Millón y medio. En básica. Así es, aproximadamente. Entonces, ahí la llevan. Así es. Poco a poco. Sí, sí, sí. Van al 5%, ¿no? 45 mil. Aproximadamente. Y bueno, pues todos estos... Menos, no ando mal hoy en los porcentajes. Hay matemáticas. Todos estos resultados... El 10% sería 150 mil, van al 4%. Así es. Todos estos resultados se ingresan a una plataforma a nivel nacional. Es la plataforma del Sistema Nacional de Desarrollo de la Evaluación de la Capacidad Funcional. Este, se captura la información. Y esta información, esta plataforma nos genera un informe de resultados en el cual nos dicen individual, individualizadamente, este, a los niños qué es lo que deben de comer y qué actividad física deben de realizar. Porque sabemos que no todos somos iguales y todos no requerimos la misma ingesta calórica y hacer la misma actividad física. Entonces, son dentro de las bondades que tiene este programa. ¿Trabajan con la Secretaría de Salud? Trabajamos con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud también... ¿Por el tema de este médico, pues, de evaluación? Así es. La Secretaría lo está implementando desde hace dos años. Incluso nos tocó en alguna ocasión poder evaluar a la gente de la Secretaría de Salud. Este, y estamos trabajando coordinadamente con ello. Nos hace falta también, este, incluir a la parte de algunas otras dependencias. Estamos trabajando también de la mano con lo que es la CODE. Este, incluso una de las estrategias es que en las escuelas se promuevan los eventos de activación física masiva, en los cuales, este, les pedimos que por lo menos, en estas fechas importantes, como es el Día del Corazón, ahorita, 12 de noviembre, que se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad, realicen por lo menos, este, de 10 a 15 minutos de actividad física. Muy bien. Pues, te agradecemos mucho. Nos abres los ojos a un problema interesante. Ya le tocará a Octavio hacer un reportaje sobre el tema. Ahí vamos a estar y a ver si los papás también, porque también es importante concientizar a los papás, ¿no? Porque se podrá evaluar a los niños lo que quieran, pero de repente este sí. El Día del Corazón no es el 14 de febrero. No. Es otro día. Ya me estaba yo preparando como de chocolates. A ver, Enrique, gracias por eso. Quédate aquí con nosotros porque vamos al tema deportivo. A partir del Sabe Deporte, árbitro de handball e internacional, ¿no? Así es, así es, en los Panamericanos. En los Panamericanos, sí, sí, lo recordamos ya. Que nos ayude aquí. Enrique Guzmán. ¿Qué tenemos hoy? Ah, pues, Arnaldo. En la agenda deportiva.